Amigos, estoy muy contento porque el día de hoy le toca estrenar a uno de mis tíos que incluso viene de Puebla, desde Izúcar de Matamoros pero ahora él quiso comprarme estoy más que agradecido con Salomón por adquirir este seminuevo es un auto que a él le había gustado desde hace mucho tiempo y la verdad es que fue un carro que me dejó uno de mis clientes que de hecho ya viene entrando, este Salomón y pues me lo dejó uno de mis clientes en perfectas condiciones es un Fiat Uno versión Sporting y se lo lleva con 24 mil kilómetros entonces la verdad fue un auto de oportunidad y estoy más que agradecido, ahí viene Salomón y ahora sí le toca estrenar a este Salomón que nos va a dar el remojo de su nuevo Fiat Uno 2017 versión Sporting aquí está Lorenzo que también nos hizo favor de ayudarnos con el crédito su hermano, su hermana, su cuñado y vénganse, vente de este lado nos vas a ayudar a destaparlo vente, vente sí te vamos a contar tres y nos ayudas a destaparlo lo jalas como tú quieras de ladito, como sea vale, si quieres quítate el cubre porque está haciendo un montón de calor sí, échale, te contamos tres una, dos, tres felicidades felicidades y y y y Y ahora sí, ya le entregamos a Salomón su Fiat Uno. La verdad es que yo estoy más que agradecido por haber adquirido este auto. Y pues ya por fin se va a Puebla. El día de ayer llegaron de Puebla, se quedaron incluso en la casa. Y pues ahora sí, pues unas palabras, Salom, ¿cómo ves si te gustó tu carro? Aunque no lo conocías al 100, nada más te mandé un par de fotos. La verdad es que no te mentí en las condiciones que estaba y las que está todavía. Y la verdad es que, pues muchas gracias por confiar en mí. Digo, en mi familia eres el primero que le vendo y no sé por qué. Pero pues muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Salom? No, pues estoy muy contento. Gracias a ti, Carlito, por la buena atención también, sobre todo de ti y de tus compañeros también. Sí, de equipo Toyocan. Participa en todo, así es, en todo el proceso. Y pues no, pues muy contento. El carro está como nuevo, está muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Y este, y pues ya. Voy a ir manejando de aquí hasta su chapa. Súper. Pues muy bien, pues te agradezco de nuevo, Salom. Pues muchas felicidades. Disfrútalo bastante y ojalá en unos años nos veamos de nuevo para renovarlo también. Creo que sí. ¿Va? Yo creo que sí. Sí, chao. Nos vemos. Saludos. Chao. Chao. Saludos hasta Santa María Suchapa, que de hecho allá, allá vive mi papá también. Este, de allá yo tengo familia, para todos de, que nos vean de Izúcar de Matamoros, pues que puedan incluso comprarnos acá en Toluca, Estado de México. Ya sea un auto nuevo, un semi nuevo, pues aquí tienen la seguridad de adquirir su auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!